Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro minuto 90, jornada de viernes 14 de mayo, tiempo para la información deportiva. A modo de titulares, en el día de hoy, en cuanto al fútbol se refiere, tres partidos el fin de semana, en orden cronológico, diez y media de la mañana el domingo en Alcalá de Guadaira, semifinales, segunda andaluza femenina senior, partidazo entre Ciudad Alcalá y Club Deportivo Fútbol, aficionado Écija, el equipo de Antonio José Pedraza, a dar la sorpresa y a ganar, no le vale otro marcador, al conjunto alcalareño, al que le vale el triunfo y el empate para pasar a la gran final. El favorito es, indudablemente, el equipo de la Ciudad Alcalá, pero ya veremos. El cuadro de Antonio José Pedraza, antes de anoche y de forma brillante, se metió en semifinales, derrotó en cuartos 1-0 al cuadro del Guadalcanal con gol de Alba García. A ver qué pasa el domingo, diez y media. A las doce, división de honor, Torreblanca-Écija-Balompié. El Torreblanca se juega la vida, el Écija-Balompié, más allá de tratar de ofrecer una buena imagen, no se juega nada. Y, por otra parte, tenemos doce y cuarto el domingo, en el Polideportivo, el choque del Écija-Club de Fútbol frente a los caminantes. Vamos a ver cómo llega, al domingo, el equipo de Chivas. ¿Por qué digo esto? Porque, mañana por la tarde, hay dos partidos, Badolatosa-La Motilla y Club Deportivo de Fútbol Herrera-Triana-Club de Fútbol, de los que depende el futuro del Écija-Club de Fútbol. Para llegar vivo y seguir teniendo opciones de permanencia, necesita que pinchen los dos, o al menos uno de estos dos, en los partidos de mañana. Porque si los dos ganan, el domingo por la mañana, a la hora del partido frente a los caminantes, el Écija-Club de Fútbol ya será equipo de tercera andaluza. Y, por tanto, estará descendido sin jugar. En fin, a ver qué pasa mañana en Badolatosa y en Herrera. Repasaremos la jornada. Así es que, en cuanto al fútbol sala se refiere, ya os anticipo, por cierto, que el partido de la semana, el próximo lunes, será el choque de la tercera andaluza senior de fútbol sala, que se va a disputar mañana a las seis y media de la tarde, en el pabellón cubierto de la Alcarrachela, en el María del Carmen Ruiz Cano, entre Nevaluz, Écija-Futsal y el conjunto de la Alcalá de Guadaira. Aquí ascienden tres. El equipo de Lai es tercero, pero se ha venido un poquito abajo en esta fase de ascenso. Tanto que aún no conoce la victoria. Con lo cual, el partido de mañana es vital entre el equipo escijano tercero y el cuadro de la Alcalá de Guadaira, que es quinto. Por arriba, Masebe y dos hermanas. Tercero, Nevaluz, Écija-Futsal. Vamos a ver qué pasa el conjunto de José Antonio Domínguez Lai, mañana seis y media de la tarde. Y tenemos, por cierto, al jovencísimo piloto escijano Pepe Osuna en Navarra. Allí va a participar en el circuito de Navarra en la segunda prueba del Campeonato de España de Motociclismo Superbikes Junior. La primera prueba fue el mes pasado en Jerez, la segunda este fin de semana en Navarra. Nos ponemos en marcha. Lo primero, como siempre, el fútbol. Ahí tenemos ya los partidos de la División de Honor. La novena jornada de esta fase de descenso de categoría. Puerto Real Aroche, Alcalá Onubense, Torreblanca Écija, el domingo a las 12. San José, Boyullos, Algabeño Ciudad Jardín y San Roque Isla Cristina. Así está la tabla clasificatoria. El Boyullos, 40 puntos. 38, el filial del Recre, 37, Isla Cristina. La Algaba con 35, con 33, Alcalá San José Torreblanca. Por eso digo que el partido es vital para el Torreblanca. 29 para Puerto Real, 28 Ciudad Jardín. 26, San Roque. 22, el Aroche. 14, el conjunto de Lecija Balompié. Total, que vamos a ver, ¿no? O sea, para el equipo de Carlos Conejero lo único es tratar de dar una buena imagen. Es verdad que el equipo ha mejorado. Estamos viendo, por cierto, imágenes del choque de la ida en el Municipal San Pablo. Uno de los empates que ha sacado Lecija Balompié en esta fase de descenso de categoría. Porque el equipo, pues es verdad, hombre, que ha mejorado, ¿no? En esta fase. El otro día el empate ante el Algabeño, a uno. El empate en la Algaba. El empate en la Rinconada. El empate aquí entre el Torreblanca. La victoria frente a la Alcalá. Las dos derrotas ante el San Roque, pero el equipo ha mejorado. El problema ha sido la losa terrible en forma de liga regular verdaderamente infame, con tan solo siete puntos. En fin, aquí ya hay que hablar del proyecto de cara a la próxima temporada. Y vamos a ver. El martes, ya os anticipo, estará aquí uno de los representantes de Gestar Sport. Hemos concertado una entrevista con él aquí en el plató. Óscar Garbín. Óscar Garbín aquí el próximo martes. Vamos a ver, ¿no? Si el futuro de Lecija Balompié sigue pasando por las manos de Ángel Gómez Mariscal, o si el futuro llega de la mano de Antonio Sobrino y Gestar Sport, o pudiera abrirse una tercera vía que, de momento, desconocemos. Porque la pregunta es, ¿tiene viabilidad? ¿Es posible sacar adelante? ¿Tiene un futuro un equipo que debe 600.000 euros y que va a militar en Primera Andaluza? ¿Un equipo así tiene algo de futuro? ¿Es viable sacar esto adelante? Ya veremos. Yo creo que el debate es más profundo y que el debate tiene que ir al fútbol es fijano como un todo de cara al futuro. Porque, ¿cómo están nuestros dos clubes, no? El Ecija Balompié, donde estaba y donde está, en lo deportivo y en lo económico, y el Ecija Club de Fútbol, que, salvo milagro, va a perder la categoría. Es que es un desastre absoluto lo que está ocurriendo con el fútbol ecijano. Y el debate tiene que ir más allá. Hay que analizar lo que está ocurriendo, los porqués y si tiene solución. Hay quien piensa que un equipo como el Ecija Balompié no tiene futuro. Hay quien piensa, yo hablo con la gente, hay muchas voces que opinan que lo ideal sería la desaparición y partir de cero, con otro nombre, es otro club, partir de cero, trabajar bien y, por supuesto, sin carga alguna. Hay quien piensa que lo mejor sería la unión entre los clubes de Ecija y trabajar también de cara al futuro para ilusionar a la chavalería con jugar algún día en el primer equipo de su pueblo. ¿Cuántos chavales hay válidos por ahí para militar en estas categorías y que están en localidades cercanas? Montilla, Puente Genil, Lora, Osuna, por todas partes. Es que yo no lo sé, sinceramente. Lo que sí sé es cómo está el fútbol ecijano actualmente. Y es, sinceramente, lamentable lo que está ocurriendo en estos últimos años. El principal abanderado de la ciudad, el club, el Ecija Balompié. ¿Dónde estaba y cómo está? Madre mía, primera andaluza, primera andaluza, el Ecija Balompié, la próxima temporada. Pues de todo ello habrá que hablar el martes con Óscar Garbín, a ver qué nos puede contar y a ver cómo está ese proceso en el que está inmerso Gestar Sport con sobrino delgado para tratar de desbancar a quien no se quiere marchar, porque Mariscal no está por la labor de abandonar la nave. Sigue erre que erre empeñado en reflotar a Lécija Balompié. El pirómano quiere ser el bombero. Es inconcebible. El hombre que ha causado tanto daño a la entidad es el que sigue empeñado en tirar hacia adelante. Y me parece a mí que va a seguir al frente de Lécija Balompié. Así es que esto es lo que hay. Pues ese es el debate. Que así no podemos continuar. Que el fútbol en Ecija no es que se nos muera, pero es que a nivel senior es lamentable lo que está ocurriendo. Madre mía, cómo está la situación. Total, volviendo al tema, que el martes estará aquí Óscar Garbín. Y que lo que tiene que ver con lo deportivo y con la actualidad, los partidos ya son para que los chavales... En fin, ellos lo están dando todo. Están tratando de sacar adelante algún partido a ver el domingo en Torreblanca. Difícil porque el equipo local se juega la vida, pero es que ya, sinceramente, futbolísticamente hablando, lo de menos es el partido. Aquí lo importante es lo otro. El club, la viabilidad, el futuro, el proyecto. A ver qué pasa. Por cierto, que en cuanto al equipo de conejeros se refiere, pues lo decíamos el otro día en el informativo, una vez que se hizo oficial, el comité de competición le ha dado la razón a Lécija Balompié. Ahí tenemos esa resolución. Y el partido frente al puerto real, que se tuvo que aplazar en su día por la incomparecencia de Lécija Balompié debido al positivo por coronavirus de Dani Rodríguez y el confinamiento de nueve jugadores de la plantilla, más el cuerpo técnico. Recordáis, ¿no? Lécija envió la documentación, el partido no se suspendió oficialmente, total, que llegó el día del partido, creo que era el 25 de abril, el puerto real allí en el campo, el trío arbitral en el campo, y claro, el trío arbitral informó sobre lo sucedido, la incomparecencia de Lécija Balompié. Abrió un expediente. El comité de competición ya ha resuelto y dice, pues, lo que estamos viendo, que el partido se da por suspendido y que hay que fijar nueva fecha para la celebración del mismo. Cabe recurso, pero yo hablé el otro día con el presidente del puerto real, Antonio Borquez, me aseguró que el puerto real no iba a recurrir. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado aquí, sencillamente, que la federación, con la documentación que envió en su día, Lécija Balompié, tendría que haber aplazado el partido. ¿Por qué no lo hizo? Dice la resolución del comité, en el apartado tercero de los fundamentos de derecho, habiendo solicitado informe a la comisión COVID de la federación, manifiesta que, dado que el club exija Balompié no identificó a los jugadores confinados, la comisión COVID entendió que no había motivo para suspender el partido. Lécija envió lo que se le pidió por parte de la federación. Lécija envió un informe epidemiológico del área sanitaria de Osuna, informando en torno al positivo de Dani Rodríguez, y advirtiendo que había otros nueve futbolistas confinados. Y no es, según nuestras noticias, hasta la matinal del domingo, día 25, cuando, con el puerto real allí y el árbitro allí, le piden a Lécija los nombres de los futbolistas confinados. Y Lécija también lo manda a la federación. El partido, aquí la federación ha fallado y punto. La federación, con la documentación de Lécija, tendría que haber suspendido el partido. No lo hizo y ahora habrá que buscar una nueva fecha para su disputa. En fin. Segunda andaluza. Vamos con la segunda andaluza. Ahí tenemos ya los partidos de la jornada. Marchena Balompié, San Roque Balompié, Club Deportivo de Fútbol Herrera, Triana, Club de Fútbol, Badolatosa, La Motilla, Ecija, Club de Fútbol, Los Caminantes. Partido que se va a disputar el próximo domingo a las 12 y cuarto de la mañana, en el Polideportivo, y va a descansar la Peña Deportiva Rociera. Vamos a recordar cómo está la clasificación. Ahí tenemos la tabla. Ojo, cómo está esa clasificación. Porque el equipo de Cijano, con 24 puntos, está a 6 puntos de la salvación. Quedan 9. Por tanto, el tema está casi imposible. ¿Se puede lograr? Sí, pero lo tiene dificilísimo el equipo de Chivas. Tanto que depende de lo que ocurra mañana en Badolatosa. Con el partido Badolatosa, la Motilla, 31 puntos a 7 del equipo de Cijano. Y en Herrera, Herrera-Triana. Atención porque el Triana con 30 puntos, hombre, va al campo de Herrera, que ya está defendido. Con lo cual, en principio, el Triana es una final para el Triana Club de Fútbol y lo normal es que pueda ganar en Herrera. Como ganan los dos, Triana y la Motilla, el domingo por la mañana. A la hora del partido, ya está defendido el exijado de fútbol. Ahora, si alguno pincha, si pueden los dos, mejor. Pues hombre, el domingo es una final para el exijado de fútbol de José Miguel Martín Marín Chivas, con el que naturalmente hemos hablado. Dice el míster, las cuentas están muy claras. Ganar los tres partidos y a esperar. Yo diría, mejor, vamos a ver qué pasa mañana, porque si mañana los otros dos ganan, ya, aunque ganemos los tres partidos, el equipo habrá defendido. A ver qué pasa. O sea, que las palabras de José Miguel Martín Marín. Sí, las cuentas nosotros las tenemos claras, que si no sacan los nueve puntos que nos quedan, no hay que mirar a ningún sitio. Es verdad que hoy por hoy no dependemos de nosotros, pero también estoy seguro de que si pasamos con vida este fin de semana, yo creo que tenemos posibilidades. El partido ante los caminantes que viene, pues ya descendido, penúltimo en la tabla y tal, es un partido para ganarlo sí o sí, después de una secuencia de cuatro derrotas consecutivas, míster, que realmente es algo muy sorprendente, ¿no? Negativamente hablando, no nos lo esperábamos. ¿Qué tipo de partido esperas? A ver, o sea, es atacar, ganar y punto, ¿no? No, el partido es el que planteamos todos los domingos. Yo solo espero que estemos un poquito más acertados en las dos áreas. De hecho, hombre, dos goles en cuatro partidos a favor es poco bagaje. Así se ganan pocos partidos. Es verdad que estamos teniendo ocasiones. Es verdad que, aunque no sirva de excusa, que los árbitros tampoco nos están acompañando, pero no sirve de excusa ni mucho menos. Y solo esperamos estar nosotros acertados. Si nosotros estamos acertados, debemos de sacar los tres puntos. ¿Cómo hemos podido llegar a esta situación? Imagino que es la pregunta que te haces durante el último mes, ¿no? Cuatro derrotas consecutivas, cuando lo teníais en la mano y el equipo dependía, sinceramente, de sí mismo para lograrlo y realmente, de haber estado medianamente bien, estaríais ahora en una situación relativamente cómoda, ¿no? Aunque parezca mentira, el partido de la motilla nos dolió mucho. El perderlo como se perdió, con la expulsión desde el minuto 15 que hubo. Parecen pequeñas cositas, pero que al final de la temporada, esta rachita de cuatro partidos, si hubiésemos ganado ese partido, se hubiese acabado casi media liga. Pero, claro, venimos acarreando y el equipo psicológicamente también le afecta mucho cualquier detalle del partido, cualquier cosita en contra, y eso no hemos sabido mejorar en ese aspecto. La dinámica, perdona que te interrumpa, míster, ahora es negativa y cualquier detallito se te vuelve en contra, la presión también, el verte abajo, todo eso al final pesa, ¿no? Detalles, por ejemplo, el domingo pasado te meten un penalti que no fue, tienes otro en el minuto uno de la segunda parte, que le das la vuelta casi al partido, como estábamos, y no lo metemos, verdad que son detalles, pero, claro, detalles que te marcan partidos. Bueno, estamos como estamos, total que, nada, es el mensaje que se puede lanzar, imagino, ganar el domingo como sea y vamos a ver qué pasa el sábado, claro. Bueno, la plantilla ya sabe lo que nos queda, intentaremos, como ya te digo, salir vivos de este fin de semana, que es el que creo que a lo mejor van allí a casa de la Herrera, que a ver cómo se lo toma, yo creo que, ya te digo, si salimos vivos de este fin de semana, vamos a depender casi, casi de nosotros, porque después vamos a la motilla, Triana descansa, o sea que, yo creo que hay esperanza. Y de Chivas, Javi González, el central del conjunto ecijano, hablando así también sobre la situación del equipo. No queríamos estar en esta situación, ni mucho menos, y al principio de temporada aspirábamos más, casi que ascender a estar en estos puestos, pero al final una primera mala vuelta de la fase regular es lo que nos ha acabado sentenciando a estar en la fase de descenso y ahora se nos complica la cosa. Sí, lo que pasa es que en la segunda vuelta de la liga regular el equipo ya estuvo mejor, sin tampoco romper en lo que uno sinceramente esperaba, porque yo creo que este equipo era para estar arriba en la liga regular, pero bueno, entrabais en las eliminatorias, en esta fase de descenso, yo creo que con las opciones intactas, no de permanencia, pero sin embargo, este último mes os está matando, ¿no? Cuatro derrotas seguidas, Javi. Sí, la verdad que es algo que es complicado de explicar y es que se nos están yendo los partidos por la mínima siempre, que son jugadas, pequeños detalles que acaban condicionando el partido y se nos están escapando. No nos crean demasiado peligro los rivales, pero es verdad que nosotros tampoco creamos el peligro suficiente para hacer gol a ellos. ¿Cómo está la moral? ¿Cómo está la gente? Me imagino que muy tocada, ¿no? Hombre, el equipo está tocado, pero con ganas de resarcirse esta semana y los tres partidos que nos quedan. No nos queda otra que pelear hasta el final, hasta que las matemáticas nos digan lo contrario, nos vamos a parar de pelear. A ver qué pasa el sábado y si llegáis con vida el domingo es un partido que no se puede escapar, si o si hay que ganarlo ante los caminantes, ¿no? Sí, esta semana no puede ser otra cosa que quedar los tres puntos aquí en casa y queremos que el campo se llene lo máximo posible, con las medidas de seguridad, por supuesto, pero que la gente venga animando, que al final el pueblo hace mucho para nosotros y que vengan a la afición. Vamos a ver qué pasa, hombre, Javi. Muchísimas gracias. Toda la suerte el domingo aquí. A seguir con vida, por lo menos una semana más. A seguir peleando. Muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias, Fernando. Los caminantes. En cuanto al fútbol femenino, pues ahí tenemos ya los dos partidos de las semifinales. Segunda andaluza femenina senior, partidos de semifinales. El domingo a las diez y media, Ciudad Alcalá, Club Deportivo de Fútbol, aficionado de Cija. Y el domingo a las ocho de la tarde se va a disputar el partido entre el Cervo Alavari y el Joneval. Bueno, el equipo de Antonio José Pedraza ante un reto mayúsculo. Un reto tremendo. El equipo viene de ganar. Ahí tenemos imágenes de lo ocurrido antes de anoche. Uno a cero al Guadalcanal con gol en el 33 de la segunda parte de Alba García. Décimo séptimo en lo que va de competición para Alba García. En esa pelota, al espacio, la carrera y la definición de Alba García. Gol marca de la casa porque en velocidad es imparable. La número nueve del conjunto estijano que yo creo que acabará en el Betis la próxima temporada. Veremos. Pero todo apunta a que acabará de verde y blanco la próxima campaña Alba García. Total, ¿con qué me quedo? Me quedo naturalmente con el pase a semifinales y con el ambientazo en el polideportivo. Es que fenomenal el ambiente. El público volcado con el equipo, extraordinario ambiente. El gol de Alba García. Las chicas celebrándolo al final por todo lo alto. Es que han hecho historia. Es que han hecho historia. Metiéndose en la fase de ascenso. Y luego ganando su eliminatoria de cuartos. Y clasificándose brillantemente para semifinales. Magnífico. Carmen y Alba. Alba y Carmen. Dos de las jugadoras del equipo estijano. Bueno, Carmen, Alba, Alba, Carmen. Enhorabuena a los primeros. Muchas gracias. ¿Qué se siente en este momento cuando realmente el equipo ha vuelto a hacer historia? Carmen, por ejemplo. Mucha emoción. Mucha emoción, emoción. Emocionantísimo todo esto, ¿no, Alba? Sí, yo cuando he marcado el gol, estoy de una adrenalina, que vamos, y todas las compañeras abrazándome. Es que hemos vuelto a entrar con aire al partido. He hecho historia, vaya. He hecho historia de nuevo. Estáis en semifinales. Esto es una auténtica locura, ¿no? Vaya, nunca he visto. A nosotros llegan a decir eso al principio de temporada, es que no lo queremos, vamos. Y además creo con todo merecimiento esta noche. Hemos tenido nuestros fallos, como todos los equipos pueden tener, pero al final, una tras otra, el gol tiene que entrar sí o sí. Y en una de ellas, esta es que no falla, Carmen. Es que no falla, es que es una máquina. Es que es una auténtica máquina delante de la portería, carrera y gol. O sea, marca de la casa, ¿no? Sí, pero es verdad que en el primer tiempo falló una cuanta y digo, ya no puedo fallar más, esta tiene que entrar. Y he visto que la tenía separada y digo, vea, al palito y ya está, la he metido y ya está. Qué alegría. Oye, contadme, ¿qué se siente con la grada llena? La grada es lo mejor. Una barbaridad hoy el público, ¿no? Sí, la grada es lo mejor, porque hace que nos motivemos más, que luchemos más, un montón de cosas. Supongo que es muy emocionante y que eso llega, ¿no? Y os lleva en volandas, ¿no, Alba? Claro, porque la grada nos ha dado mucho ánimo y eso hace que nos pongamos mejor en el campo, porque si tú fallas una tras otra y no tienes ningún ánimo, te vienes abajo, pero evidente la grada, que te siga animando, animando, tú te vienes arriba, sea como sea. Bueno, contadme, y termino. ¿Y ahora qué? Soñar es gratis. El Alcalá es favorito, pero hay que jugar, ¿no, Carmen? Hay que jugar. El domingo vamos por todas, vaya, pero por todas. Nosotros podíamos echarle cara a cualquier equipo, le hemos ganado el Balabar y hemos quedado en pata allí. Aquí le hicimos daño al Alcalá y no trabajamos por todas. Nos da igual que sea primero o que sea último. Y supongo que la presión es para el Alcalá, ¿no?, que es el que tiene en definitiva que lograr el ascenso y vosotras a disfrutar y ya veremos qué pasa, ¿no, Carmen? Claro, ya veremos qué pasa. Bueno, os dejo que vayáis a celebrarlo con las compañeras. Enhorabuena. ¿Algo para la afición, algo para la gente, Alba? Muchísimas gracias a todo el mundo. Vale. Y de las chicas al míster, Antonio José Pedraza, el entrenador del equipo tijano, feliz, contento, dichoso el miércoles por la noche, después de derrotar al Guadalcanal, el hombre estaba tremendamente feliz. Bueno, Antonio, lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Objetivo cumplido, con merecimiento, además, creo, ¿no? Sí, la verdad que yo creo que en la primera parte hemos debido, con las ocasiones que hemos tenido, Clara, pues yo creo que nos podríamos haber ido ya un 2-0, un 3-0 y hubiéramos finiquitado el partido. Es verdad que ella, por la incertidumbre del resultado, pues siempre ha estado ahí, por balones, por falta y córne. Tienen un buen equipo, un muy buen equipo y nosotros podemos aprovechar las contras y al final una Alba, pues la han enganchado. Os valía el triunfo, os valía el empate, con lo cual, hombre, pero siempre la incertidumbre, ¿no? A ver si nos van a hacer un gol y el partido se complicaba. Lo ha arreglado Alba con esa carrera marca de la casa y el gol definiendo perfectamente. Sí, la verdad es que nosotros no hemos salido a empatar en ningún momento. Hemos salido a presionarla arriba porque no sería casi justo que el público venga, como ha venido, y que nos vea ahí encerrados y sufriendo tanto. Es verdad que hemos salido a presionarla, ya vienen de muy lejos y hemos intentado que el viaje les pesara, que no estuvieran cómodas en el campo. Yo creo que se ha conseguido, lo que no la hemos materializado las ocasiones y al final ha hecho que estuviera el partido ahí siempre en el aire. Oye, qué gustazo pasar a semifinales con la gente aquí, vibrando con el equipo, con la grada llena. Esto es una maravilla esta noche aquí, ¿no? Esto ha sido tiempo ya que no se veía y la verdad es que animando toda la segunda parte, eso nos ha llevado en volanda. Yo creo que el gol casi la han metido, además de Alba, la han metido empujado por la grada, que cuando acabe el COVID o cuando se mejore esto, un partido con el público así, yo creo que no perderíamos ningún partido aquí. Bueno, termino. ¿Y ahora qué, Antonio? A soñar que es gratis, a disfrutar y hay que jugar, que al fin y al cabo sois 11 contra 11. Sí, nada, hemos pasado a la victoria que era nuestro objetivo y nuestro sueño. Es verdad que ahora nos tocaba al máximo favorito allí en su casa, nos vale la victoria solo, pero bueno, eso es, ahora mismo vamos a celebrar esto y ya después plantearemos el partido e intentaremos, por supuesto, pasar a la eliminatoria, ya que estamos, hay que ir a por todo. Por supuesto que sí. Te dejo que vayas con las chicas a celebrarlo. Enhorabuena porque habéis hecho historia. Enhorabuena. Muchas gracias. Las palabras de Antonio José Pedraza, el domingo a las 10 y media, el Ciudad Alcalá. Vamos a ver, el favorito es el Alcalá. Los precedentes, además, no invitan al optimismo. En la Liga Regular, el Alcalá ganó aquí 1 a 3 y en Alcalá le ganó 5-1 al cuadro exijano. Es que el Alcalá es el mejor equipo de la Liga. Favorito, claro. Pero hay que jugarlo. 11 contra 11 puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la clave puede estar, ojalá, no, es lo deseable, en llegar vivas al último cuarto de hora. Esos últimos 15-20 minutos estoy imaginándolo, soñándolo, 0 a 0 o 1 a 1 y tal. Y a por todas. A ver qué pasa. En fin. Es soñar porque realmente el Alcalá es superior, las cosas como son, y es el gran favorito. Pero insisto, ojalá. No se puede descartar nada. Es deporte, es fútbol y las chicas, una cosa tengo claro, lo van a dar absolutamente todo. Son unas guerreras. Lo dan todo en el campo. Es una delicia verlas en el esfuerzo, en la lucha, en la pelea. Unos días juegan mejor, otros días juegan peor, pero lo dan todo, se entregan. Sí, señor. El equipo de Antonio José Pedraza. Diez y media, semifinales, Alcalá de Guadaira. En este caso, Ciudad Alcalá, club deportivo de fútbol, aficionado de Cija. Vamos con la cantera. Ahí tenemos los partidos del Ciudad del Sol, de cara al fin de semana. El tercer Andaluzo Juvenil, en la cancha del Peña Deportiva Rociera, mañana a las siete y media de la tarde. El equipo de cuarta Andaluzo Juvenil, recibe al San Marcos de El Saucejo, el domingo a las diez y cuarto. En tercer Andaluzo Cadetes, fuera de casa, Estrella de San Agustín, Ciudad del Sol, mañana sábado a las once y cuarto de la mañana. El equipo de cuarta Andaluzo Cadete, recibe al San Marcos también de El Saucejo, doble emparejamiento frente al San Marcos, el domingo a las diez y cuarto. Y en infantiles, también doble emparejamiento en este caso ante Estrella de San Agustín, el equipo de tercer Andaluzo Infantil, mañana a las nueve y media de la mañana. Y el equipo de cuarta Andaluzo Infantil, recibe al Club Deportivo Alcalá, mañana a las diez y cuarto de la mañana. En cuanto a Éxica Club de Fútbol, dos partidos, cadetes e infantiles, porque el juvenil descansará. Los cadetes en la cancha del Mosquito en Cuarta Andaluza, domingo a las dos de la tarde. Y los infantiles del Grupo Segundo de la Cuarta Andaluza van al campo del Unión Polideportivo Viso, en el Viso del Alcor, mañana a las cuatro y media de la tarde. Terminamos el repaso a la cantera de fútbol con el Club Deportivo de Fútbol Aficionado a Éxica. En categoría femenina, dos partidos. Las infantiles, en casa, jugaban esta tarde, desconocemos el marcador, frente al Hazard, mientras que las alevines juegan mañana a las doce, frente al Manantial, en casa. En categoría masculina, los chicos de la segunda Andaluza Alevín, fase de ascenso, visitan la ciudad deportiva Luz del Sol, del Real Betis Balompié, el domingo a la una de la tarde, partido terriblemente complicado. En Cuarta Andaluza Alevín, Grupo Cuarto, partido Mayrena, Club Deportivo de Fútbol Aficionado a Éxica, mañana a la una de la tarde. Y finalmente, los chicos de la segunda Andaluza Benjamín, en la fase de defensa de categoría, juegan en la cancha del SD2, jugaban esta tarde. Desconozco también a esta hora el marcador de ese SD2, Club Deportivo de Fútbol Aficionado a Éxica. En cuanto al Fútbol Sala, tenemos dos partidos, ahí los tenemos. El que será el partido de la semana, el lunes, si Dios quiere, en la televisión pública, se va a disputar mañana por la tarde. Seis y media, Pabellón María del Carmen Ruiz Cano en la Alcarrachela, Nevaluz-Ecija Futsal, frente al Alcalá de Guadaira. Seis y media de la tarde, tercero el equipo cijano, quinto el equipo alcalareño. Partido importantísimo para los de José Antonio Domínguez Lai. Y en primera Andaluza Juvenil, mañana a las cuatro de la tarde, en tierras gaditanas, Virgili-Nevaluz-Ecija Futsal. Y finalmente, en cuanto al básquet, se refiere, dos únicos partidos para la cantera, el infantil masculino en la cancha del Calat, el domingo a las once y media, y el alemín femenino, el domingo a las doce y media, en casa, frente al Club Baloncesto Coria. Terminamos, simplemente comentar que nuestro jovencísimo piloto, Pepe Osuna, va a participar este fin de semana en el circuito de Navarra, en la segunda prueba puntual del Campeonato de España de Superbikes Junior. El chaval está octavo en la general, después de la disputa de la primera jornada, aquellas dos carreras, en Jerez de la Frontera, el mes de abril. Ahora, segunda prueba del calendario a nivel nacional. Toda la suerte del mundo para el jovencísimo piloto ecijano José Manuel Osuna. A ver qué hace en Navarra, hay que ir mejorando poco a poco, adaptándose aún a la Kawasaki del Deza Ismabón Racing Team de Córdoba. El chaval está entrenando bien, el chaval, me aseguran sus familiares con los que he podido hablar esta mañana, que está con una ilusión tremenda para hacer un buen papel este fin de semana en ese circuito de Navarra, con mal tiempo. Por cierto, lluvia, frío, viento, ¡qué barbaridad! Aquí estamos como estamos, por encima de los 30, en Navarra, hoy la máxima prevista era de 16 grados. La máxima. Frío, agua, viento, ¡mamma mía! A ver, mañana para la carrera y el domingo también para la segunda prueba dentro de esta prueba del calendario nacional en el Campeonato de España de Superbikes Junior. Suerte para Pepe Osuna. Lo contamos todo aquí, si Dios quiere, el próximo martes. A todos, como siempre, un cordial saludo. Muchísimas gracias por estar ahí, a disfrutar, por favor, con prudencia del fin de semana. Adiós, buenas noches.